No lo pude ver, la verdad, la verdad no lo pude ver, pero bueno, sé que se siente bien, se siente cómodo y se siente bien feliz, espero que le siga yendo todo. Por eso todo lo que es la Liga 1, con jugadores importantes como ellos, y bueno, esperemos que Cristian se pueda recuperar, Paolo también, sea la continuidad que quiere y que sean importantes también para la selección. Me preocupo por lo que es la U ahora en estos momentos en la Liga 1 y bueno, después siempre obviamente voy a verlos como juegan, pero bueno, contra nosotros, nosotros tenemos que ser el rival más difícil de ellos. Pongo a pensar en esa parte, tratamos de, como dije, ir partido a partido, ya jugamos dos partidos con Alianza, ahora nos tocan otros rivales y esperemos sacarlos adelante para siempre dar lo mejor y poder estar arriba. ¿Y si ganaste? Jugamos para ganar, jugamos para ganar todos los partidos, tratamos de, como dije, dar el máximo en todos los partidos y jugar con una final. Después, saben que el fútbol puede darnos un montón de los tres resultados y esperemos sea favorable a nosotros, trabajamos para eso día a día y el grupo está muy mentalizado en lo que quieren.